Eres primavera que florece entre la hiedra y el mar eres un cometa que alumbra la noche al pasar traes el futuro en el bolsillo deja que llueve en tu desierto hoy puedes mirar una luz en el camino que ilumina tu destino un tesoro de esperanza es una luz en el camino somos gotas que hacen mar no debemos ayudar somos almas que al pasar necesitan ser amadas una luz en el camino una luz en el camino nosotros tenemos una buena vigilancia no hay nada de lo que puedas preocuparte es que eso me dije a mí misma pero después quise después qué después quise cerciorarme margarita de qué estás hablando él es luis trejo el hombre que bueno tú sabes este señor es el mismo que vi merodeando por la casa este hombre está muerto muerto ahora está en su lugar no quiero volver a oír hablar de él ¿entendido? está bien rodrigo como tú digas ¿en dónde andabas? ¿cómo? ¿dónde? ¿trabajando? ¿ah sí? ¿desde cuándo trabajas tú? ¿y el fin de semana? no me hagas reír yo sé muy bien lo que he estado haciendo tengo muchas cosas que investigar sobre el Rodrigo González de Alba me imaginé que tenía que ver con eso eh tengo que ver qué tan rico es qué tan importante ¿y? es mucho más rico de lo que yo imaginé ¿de verdad? sí ¿y cuándo vas a poner en práctica tu plan? ten paciencia madre tranquila el negocio es muy jugoso como para hacerlo con prisas se tiene que dar paso por paso estar seguros de lo que se hace no debe haber errores es la oportunidad que hemos esperado toda la vida ¿qué te pasa mamá? te noto muy pensativa en todo el camino apenas abriste la boca estoy preocupada ¿por mi papá? sí, por tu papá ¿y por qué le di los papeles con la firma falsa al padre Federico? ¿tú sabes lo que dirá el padre cuando se entere? ay, no tiene por qué enterarse aparte ya no estés pensando en eso mamá ¿y en qué quieres que piense? cometió un error pues piensa en lo feliz que será Andrés durante el verano mamá mira mamá mi hermano es muy bueno no ha recibido buen trato de parte de mi padre y sin embargo es noble no ha recibido ninguna atención de su parte y sin embargo es dedicado a la escuela ¿no crees tú que merece todo lo que hagamos para que él se divierta? piensa en que eso es lo único que importa ahora mamá pues sí tienes razón eso así me gusta bueno ahora sí ya me voy tranquilo ¿por qué no te quedas? tu padre no está y no me gustaría que te fueras tan tarde y con el coche así como está no, no te preocupes mamá aparte ya me urge ir a tirarme a mi camita aquí todavía está la tuya yo ya no pertenezco aquí tengo yo una vida ya hecha en otro lado y ¿sabes qué? será mejor que me vaya a mi casa es que no quisiera quedarme sola te juro que te vendré a ver mañana temprano y todos los días que pueda bueno amén hijo si no puedes venir en toda la semana no importa pero por favor aparte el fin de semana ¿sí? para que vayamos a Brandes claro que sí mamá no te preocupes ¿eh? métete órale aquí te veo órale ya métete métete ¿qué pasó? ¿no te sientes bien? sí es solo que no podía dormir este lugar es precioso ¿ya viste el cielo? creo que hace años que no veía las estrellas así qué grande es Dios ¿verdad? sí es tan grande que me puso dos meses por delante junto a Luisa Fernanda para que yo me quede convencido de que ella le pertenece a otro ¿y cómo dormiste? como piedra sí así que hay aquí la gente y más el primer día ¿por qué el primer día? no sé yo creo que por la tensión la emoción y ya después caes igual pero de cansancio pero hasta ahora no te hemos decepcionado ¿verdad? no, al contrario siento que todo lo que me platicaba se quedó corto es increíble que con el contacto con la naturaleza todos los problemas que una pueda tener pasen a segundo término ¿podemos incluir en eso tu problema con el ingeniero? hoy mismo comenceré a trabajar con el sobrino del padre Federico ¿Marco? sí ¿no viste cómo se molestó con la llegada del otro? parece que Andrés y él ya se conocían desde antes ¿no? hola hola ¿cómo estás Yolanda? muy bien ¿descansaste? que sí podría decirse que sí yo no me podía dormir yo creo que de la emoción de toda la cuerda que traía estuve caminando y te vi te hubieras acercado lo pensé pero creí que querrías estar solo luego vi que salió Enrique y preferí dejarlos platicar me imaginé que se estaban acercando a Dios o algo por el estilo sí claro claro oye no te hago muy convencido ¿eh? ¿o no era eso lo que hacías? supongo que sí ni modo que estuvieras confesándole a Enrique tu amor por una chava ¿no? ¡ay! ¡ay Enrique! ¿ya te diste cuenta que la Yolanda nada más busca hasta la mínima excusa para estar cerca de Daniel ¿qué hubo Marco? ¿qué hubo Marco? ¿quién me habla? ¿quién? ah mira si aquí hay alguien ¿qué quieres alguien? solamente preguntarte si no crees que sería bueno que tú y yo habláramos ¿tú y yo alguien? no tenemos nada de qué hablar ¿qué haces ahí? nada más mirando Pinti yo llegué hola Celia hola ¿cómo estás? bien bien ¿y vas al mercado? sí ¿sí? ¿tú? bueno pues vámonos por ahí oye qué lástima que no fue Andrés al campamento hombre está precioso ese lugar ¿no? pues que te cuento que siempre sí fue ¿de verdad? sí pero yo no lo vi bueno no es que llegó hasta en la noche no sabes las que pasamos para que pudiera ir pero pero bueno pues ¿y se quedó? nadamente mi padre Federico comprendió que no era culpa suya y le dio la oportunidad ay qué gusto me da de verdad sí pobrecito me daba tanta pena verlo su carita angustiada me partió el corazón pero ya se resolvió y ahora espero que se divierta mucho ay bueno pues de menos tú quieres que se divierta yo quiero que Marcos se componga Dios mío por favor vas a ver que sí ay Celia yo ya de verdad no sé qué le pasa a mi hijo ¿crees que no me he dado cuenta que hasta se distanció de Andrés? ojalá y en el campamento limen las perezas ojalá que sí y ojalá bueno pase rápido el tiempo me siento muy solita en mi casa te pasó lo mismo yo ayer que llegué de plano no quería quedarme sola le dije a David ¿a David? ¿pero que ya regresó? sí ya nos frecuentamos pero todavía no se luego te platico es una historia muy larga bueno ten la seguridad que tendremos mucho que platicar mucho tiempo imagínate yo viuda y ahora sin hijo te voy a visitar mucho y te voy a invitar a tomar mucho cafecito con usted bueno sí vámonos para acá sí es una tradición aquí en el Pinar fomentar la sana competencia tanto a nivel de juegos como a nivel de actividades deportivas ya lo van a ir viendo todos ustedes por eso durante la duración del campamento vamos a formar diversos grupos mixtos porque yo no quiero que siempre ganen los niños o que siempre ganen las niñas quiero que cada vez que se compita se haga de una forma justa equitativa ¿les parece bien? sí generalmente formamos estos grupos uniendo una cabaña de niñas con una cabaña de niños así ya quedan para el resto del campamento y obviamente para las actividades que así lo requieran por lo demás ustedes van a seguir trabajando como unidad ¿voy bien o me regreso? ¡no! ¡síganle, síganle, síganle, síganle! bueno cada equipo debe tener su nombre generalmente y como estamos en contacto con la naturaleza entonces escogemos el nombre de algún animalito que nos guste con el que nos identifiquemos o que simplemente sea del agrado de todos los del equipo conforme vayan transcurriendo las competencias y actividades los grupos se van a ir haciendo de puntos y el día de la clausura se va a premiar con bombo y platillo al gran campeón consejeros trajeron sus instrumentos para formar una pequeña banda jajajaja 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 es que me acordé por lo del bombo y el platillo jajajajaja jajajajaja jajajaja 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 yo les aseguro que para ese día ya estará conformado el grupo musical así sea con troncos y con hojas de árboles jajajaja 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 jajajajaja jajajaja bien vamos pues a la conformación de los grupos jajajaja jajajaja jajajajaja jajajaja jajajaja ¿Quiénes ya escogieron su nombre? ¿Qué quieres? Ya párenle, padre ¿Quiénes ya escogieron su nombre? ¡Losotras somos las lechuzas! ¡Losotras somos Loma Pache! ¡Muy bien! Nosotras escogimos el nombre de las lechuzas Porque son animalitos muy inteligentes No como las ardillas ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Losotras somos Loma Pache! ¡Losotras somos Loma Pache! Bueno, padre, nosotros escogimos ¡Losotras somos Loma Pache! ¿Ya vieron quiénes son los niños de la cabaña junto a nosotras? Sí, el que llegó tarde y el enojo Ojalá sean buenos vecinos Ellos nos tienen que ayudar a ganar Sí, porque ya vieron quiénes son Leslie, chico Sí Los de cien menos ¡Los de cien menos! 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 Esta semana en... ¿Quieren más frijolitos? ¡Ay, Chole! ¿Qué quieres que engorde, verdad? ¡No! Ay, mejor tráeme más jugo, por favor Sí, bueno, ahorita mismo Buenos días Hola, ¿ya desayunaste? Ya, de temprano ¿Cómo te fue ayer? Fue una triste despedida Sí, aunque no lo creas voy a extrañarla mucho más de lo que puedas imaginarte Eso se te pasará, tú eres una mujer acostumbrada al trabajo, a la acción No ser una madre 24 horas No te equivoques, Armando Sí puedo hacerlo Bueno, creo que lo mejor será que me vaya y te deje estudiar Te traje unos planes de trabajo A ver Ah, solo espero que esta película sea un éxito Gracias Quiero que regreses a la normalidad Ya me estoy preocupando No quiero perder a mi estrella Ay, no soy tú, estrella Soy una actriz que tiene una hija y que quiere hacer bien sus dos papeles Quiero ser una buena madre ¿Está bien? Toma Es importante que leas estas críticas de trabajos anteriores ¿Y de dónde lo sacaste? Recuerda que soy un buen representante Oye, llamado el sábado Yo no quiero trabajar el sábado ¿Qué? Que aquí dice que tengo llamado el sábado, yo lo quiero libre ¿Nunca antes te había molestado trabajar el sábado? No, pues es que nunca había tenido una hija en un campamento Y ese día es uno de los pocos que tengo para verla Ay, está bien Trataré de ver qué arreglo Ese afán tuyo de convertirte en la madre modelo puede causarnos problemas Bueno, aunque... También a mí me podría caer bien un día libre lejos de todo esto Si puedo conseguir que no trabajes el sábado, trataré de llevarte yo al campamento Ah, ¿está bien? Bueno, me voy ¿Paso por ti para ir a comer? No, prefiero quedarme aquí para estudiar mis textos No quiero dejar de ser lo que estas críticas dicen Una buena actriz Y esas se preparan Muy bien Nos vemos Adiós ¡Suscríbete! 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 Adiós ¡Suscríbete! 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 ¿Sí? ¿Cómo estás, Renato? Rodrigo, ¿te pasa algo? No, ¿qué tendría que pasar algo para que yo te hablara? No, 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 claro que no Lo que pasa es que me sorprendió nada más ¿Sabes? Es que con mi mamá de luna de miel y con Luciano en el campamento De pronto me sentí solo Bueno, aburrido No sé, se me ocurrió que podríamos hacer algo juntos Ir a comer o algo Caray, lo que pasa es que... Tengo un compromiso, Rodrigo Pero bueno, si quieres lo cancelo No, 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 no confes Mejor me voy a quedar en casa leyendo un buen libro Siempre me quejo de que no tengo tiempo para mí Y ahora estoy dando lata No te apures, gracias De todas maneras, nos vemos mañana en la oficina Hasta mañana Una luz en el camino Una luz en el camino Que ilumina Ahora van las lechuzas Y las ardillas ¿Están listas? Sí, sí ¿Listas? ¡Listas, listas, 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 l ¡Cállate! 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 ¿Ya vieron dónde están paradas las hurracas esas? ¡Ajá! ¿Y qué prefieren? ¿Los puntos o ponerlas en su lugar? ¡Ponerlas en su lugar! ¡A la una! ¡A los dos! ¡Y a los tres! ¡A los tres! ¡A Agá! ¡Cállate! ¡A la una! ¡A la una! ¡A la una! ¡Cállate! ¡A la una! ¡Cállate! ¡Es increíble! ¿Qué hace con mi bolsita de dinero? No, es que me la encontré aquí tirada Ay, deberían cuidar más sus cosas Luego una se mete en broncas por culpa de ustedes Oigan ¿Y qué les pasó? La tonta, la Luciana y sus amigas nos hicieron una bromita Ay, no sabe cómo las aborrezco Cómo quisiéramos vengarnos de ellas Bueno, yo aquí me quedo, voy a comprar unos cilitos para mi bordado Qué bueno que te vi, David Te voy a ver más tarde, quiero aprovechar el día con mi hijo Ay, hazlo amiga, cualquier cosa por favor búsqueme ¿Sí? Claro que sí, gracias señora Mercedes Le doy gracias a Dios que estés conmigo, hijo Creí que me iba a quedar sola Sola de ninguna manera, ma Cumplí mi promesa y te vine a visitar para que no te sintiera solita Muchas gracias Mira, mamá, este verano voy a tratar de venir a verte lo más que pueda Afortunadamente, pues ya ves, mi papá no está Ay, hijo, lo que para cualquier mujer hubiera sido una tragedia Que su marido la abandonara Para mí ha resultado ser una bendición ¿Lo crees? Sí Gracias a eso pude mandar a tu hermano al campamento Gracias a eso tú estás aquí Mamá Ven, vamos Vamos a la casa Entonces eso fue lo que te dijo Que se sentía muy solo Sí Y debe ser cierto porque no es común que me hable conmigo Ay, pues entonces te hubieras ido con él A mí no me hubiera importado que cancelaras nuestra cita Lo sé, lo sé Pero lo hice a propósito ¿En serio? Sí Que se quede solo Que sufra por no tener a su hija Que sienta la ausencia de su mamita Mientras más solo se sienta Mucho mejor para nosotros Cuando ya no aguante la soledad Ahí entras tú Tu regreso triunfante Salud ¿Me quieres decir qué diablos está haciendo ese vago en mi casa? ¿En dónde es Andrés? ¿En dónde es Andrés, Celia? No te pierdas los 15 que soñé, Pop Habrá muchos juegos y... Una luz en el camino Que ilumina Está en el campamento Ayer lo fuimos a llevar ¿Por qué desobedeciste mis órdenes? Porque tú no estabas ¡Eso no tiene nada cabal! Si me fui de la casa Fue para que tú pensaras bien las cosas En los errores que has cometido en nuestro matrimonio En pocas palabras, Celia Para que te repitieras Pero por lo visto has hecho todo lo contrario Te llevaste a Andrés al metado campamento ¿Eh? ¿Volviste a recibir a este vago? A ver ¿Cómo conseguiste que el padre se equipara a Andrés? Porque según recuerdo Se necesitaba mi firma ¿O qué? ¿Acaso le llevaste el papel ese que habías falsificado? Sí, sí lo lleves Sí lo lleves ¡Pero eso es un delito! ¿Sabes qué? Puedo denunciarte a la policía Y eso es lo que voy a hacer Porque yo mismo voy a ir al campamento para sacar a Andrés de ahí Y me lo voy a traer aquí de nuevo a la casa ¡No digas tonterías! ¡Que no son tonterías, Celia! ¡No son tonterías! Y es más, te lo voy a quitar Porque no dudo que un juez me dé la custodia ¿Qué clase de ejemplo puede ser para él? ¿Una falsificadora? ¿Una delincuente? ¡No basta, papá! ¡Tú cállate, vago! ¡Yo no soy ningún vago! ¡Te dije que te callaras! ¡Te dije que te callaras, ¿o qué? ¿Quieres que te dé una tunda como las que te daba antes? ¿Para que aprendas a obedecer? Que ni se te ocurra ponerme un dedo encima, papá ¡Bájame la mano! ¿Quieres saber por qué me fui de la casa? No porque ya no quisiera seguir soportando tus golpes, no Yo ya me puedo defender Nada más porque yo ya no podía seguir soportando Cómo le pegabas a mi hermano Claro, eres tan cobarde Que como ya no me pegabas a mí Tenías que hacerlo con alguien que no te contestara ¡Eso es ser un cobarde, papá! ¡Ya basta, basta, basta ya! No voy a permitir que hagan una tontería como esta ¿Qué? ¿Se van a golpear? ¿Padre e hijo? ¿Qué clase de monstruos son ustedes? No lo voy a permitir Yo no merezco ser testigo de una cosa, si no Tienes razón, mamá No lo mereces Así como tampoco mereces seguir viviendo aquí Empaca tus cosas, mamá, que te vas a ir a vivir conmigo ¡Ándale, mamá! ¡Empácalas! Las que se van a tener que bañar son las paredes Quedaron como si fueran puerquitos Perdimos los putos Pero vean que valió la pena que soltáramos la cuerda Porque con eso nos dimos su parecido Parece que eran las hijas del monstruo del patrón Oigan, oigan, niñas ¿Soltaron la cuerda y se dejaron ganar a propósito? ¿Eh? Sí ¿Y por qué lo hicieron? Ay, Luisa Fernanda Es que son muy sangronas ¿No has visto cómo se portan con todas? ¡Sangronas muy millonarias! Y se portan muy groseras con todas nosotras Bueno, sí Esas niñas, pues se han portado no de la forma que todos quisiéramos Oigan, pero hacerles eso No hay niñas Aunque bueno No podemos negar que cayeron de una forma muy chistosa, ¿verdad? ¿Y cómo quedaron? No puedo ni quiero alejarme de ti Y esperes que un día me canse de ti Me destruyes las entrañas y no estás Me destrozas cuerpo y alma si te vas Necesito tu amor Estaba sellado, el destino es así Estaba ya escrito, tú eras para mí ¿Cuánto tiempo, cuánto espacio he concedido? ¿Cuántas veces te sorprendido? ¿Bueno? ¿Victoria? Sí Hola, buenas tardes Se habla Rodrigo González de Alba Rodrigo, ¿qué tal? Pues ya ves, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? La verdad, muy aburrido Extrañando mucho a mi hija Se me vino a la casa encima Sí, así estoy yo Lo imaginé Y es por eso que te hablo Para ver si gustas ir a tomar un café en la tarde Tal vez podamos mitigar nuestra soledad juntos Me encantará, Rodrigo ¿Pasas por mí? Sí Una luz en el camino Que ilumina tu destino Un tesoro de esperanza Es una luz en el camino Este jueves Una luz en el camino Que ilumina tu destino ¿Otro más? Déjame ayudarle No te preocupes, Diego No es necesario No, claro que sí No me hagas sentir inútil, muchacho Lo puedo hacer Siempre lo he hecho Y no lo dudo Pero si en esta ocasión puedo ayudarle Lo haré con todo gusto Mis papás me enseñaron Que tengo que ayudar siempre a la gente Que tenga más edad que yo Y bueno, pues Usted tiene como dos o tres más, ¿no? Entonces tengo que ayudarlo Y váyaselo aprendiendo de una vez, ¿eh? Mientras esté yo en el campamento El trabajo pesado me lo dejará a mí Vale Oiga, ¿y qué trae aquí? Ah, es abono para las plantas Ah, por cierto, don Tomás Luego me explica qué les pone He notado que todo se le da muy bien No todo, muchacho No todo Hay unos arbustos que se me secan Antes de llegar a la altura necesaria Mira Oye Victoria, dime una cosa ¿De verdad no tenías nada que hacer esta tarde? No La verdad es que me sentía tan triste Y deprimida como tú Me puse a leer los textos de una película Que estoy haciendo Pero más que nada lo hice Para no sentirme tan sola Desde que murió el papá de Vicky He estado pegada a ella No de la forma que mi hija quisiera Pero al menos cuando mi trabajo me lo permite Trato de estar con ella Sí, a mí me pasa lo mismo Es absurdo que extrañe tanto a Luciana Muchas veces dejo de verla por días enteros O yo mismo salgo de viaje Y... No sé, esta vez es diferente Hay algo muy fuerte que me hace extrañar a Luciana ¿Por qué? No sé Será porque... Es ella quien está afuera Y... Yo quien se quedó Sí, puede ser Puede ser ¿Qué? Ahora entiendo a mi hija cuando me pide que no salga de viaje Te aseguro que de ahora en adelante Lo pensaré cada vez que se presente la oportunidad Fíjate que todo esto que estás diciendo Es lo mismo que me está pasando a mí Tal vez a uno se le hace fácil irse Y no pensamos en lo que nuestras hijas sienten al estar solas Pero ahora creo que yo también reconsideraré mi posición respecto a los viajes Antes no me preocupaba tanto por Vicky Pero ella me ha dado una gran lección Ahora sé que es lo más importante en mi vida Qué bueno que decidiste llamarme Rodrigo Yo pensé en llamarte también Pero la verdad es que no me animé ¿Por qué? No sé Simplemente estoy acostumbrada a que sea el hombre el que tome la iniciativa Aún en una relación amistosa ¿No estás saliendo con nadie en este momento? Nada que valga la pena mencionar ¿Y tú? Supongo que un hombre tan interesante, tan importante y soltero Debe tener una infinidad de admiradores No, claro que no Hace poco estaba saliendo con alguien Parecía que la cosa iba en serio Era una relación agradable y cómoda Un poco superficial Pero bueno, yo incluso creía estar enamorado Llegué hasta hablar de matrimonio Pero afortunadamente me di cuenta a tiempo Al conocer una mujer De la que se me enamoró No solamente con mi esposa me había sucedido ¿Y qué pasó? Desgraciadamente la cosa No resultó como yo hubiera venido Y por lo visto sigues muy dolido y extrañándola No puedo evitarlo No hay un día en mi vida Que no hay un día ¿Pero entonces por qué no lo soportas según tú? ¿Cómo que por qué? Por traidor Cuando la pandilla más lo necesitaba Se echó para atrás Bueno, pero tú mismo me acabas de decir Que su papá lo golpeaba muy fuerte Y muy seguido ¿No crees que esa es una razón válida Para que él se alejara de De Perico y todos los demás? Pues sí, pero No sé Yo por muchos problemas que tuviera No haría eso Por más golpiza que me dieran Nunca, pero nunca Traicionaría a mis amigos Por lo que veo Tú tienes un gran sentido De lo que es la lealtad Sí Yo soporto todo Menos la traición ¿Y no te has puesto a pensar En la lealtad que le debes a Andrés? Después de todo Y según tú mismo me dijiste Llegaron a ser realmente Buenos amigos ¿No crees que en un momento dado Él también podría sentirse Traicionado por ti? Piénsalo, Marco Te lo dejo de tarea Y eso es todo por hoy Nos vemos mañana, ¿de acuerdo? Sí Adiós 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 ¿Puedo pasar? Claro padre, adelante ¿Y cómo se siente en su nuevo consultorio? De maravilla ¿Está contenta? Mucho Este lugar es especial Es mágico Sí, sí Hay tanta paz, calma No sabe cómo le agradezco Haberme insistido tanto Hubiera sido una tonta Al negarme la oportunidad De haber venido Sí Sí, así es Oiga, y no, no hay nada Que usted extrañe de la ciudad No Qué bueno Entonces Creo que este verano De verdad lo va a disfrutar La vida en el campamento Marcela Es maravillosa Sana Y usted tiene todo lo que quiera A su alrededor Naturaleza A aire Esos niños Y por supuesto Algunos Son muy especiales para usted Sí, padre Entre ellos están Pablito Luciana Paulina Y espero poder llegar a ayudar a Marco Eso es exactamente de lo que quería hablarle Marco es muy especial Es un buen niño Pero está encerrado en una coraza dura Es rebelde Pero miren Yo lo conozco Hay mucha bondad Y hay mucha dulzura en su corazón Desgraciadamente Ay, Marco Marco se ha juntado con malas compañías Pero usted Igual que yo Debe tener fe En que al terminar el campamento Marco Va a recuperar los valores que ha perdido Lo hará, padre Y yo estoy aquí para ayudarlo a él Y a quien me necesite Y yo también, Marcela Si usted algún día necesita de un amigo que la escuche O tal vez un guía en los caminos de la vida Si de algo le sirvo Cuente conmigo Gracias, padre Estoy segura de que lo voy a necesitar Y es de esta forma como los concursos se ganan o se pierden Ya, yo entendí Es que siempre tenía la duda Porque no sé, cuando lees los periódicos Siempre me preguntaba cómo era eso Pues ahora ya no te podrán contar Lo sabes todo Oye, ya viste, Laura Que ese es tardizo Sí, es cierto ¿Pediste la cuenta? Claro ¿Entonces si nos vamos juntos el sábado? Ay, yo te aviso, ¿no? Probablemente tenga un llamado en la película Pero trataré de cambiarlo para ir Muy bien, yo no tengo nada Pero también trataré de cambiar con ciertos acciones De verdad que eres un padre ejemplar No, no digas eso Solamente trato de hacer mi mejor esfuerzo ¿Bueno? Buenas noches, Chole ¿Me pasa la señora, por favor? Ay, no, la señora no está, señor Salió de... ¿Salió? Pero si me dijo que se cadería estudiar el libreto de la película ¿No sabe dónde fue? No, señor ¿Ni con quién? No Bueno, gracias Luis, ya está la cena Ah, sí, ahí voy Bueno, ¿qué te pasa? ¿No te has parado de aquí en todo el día? Casi no comiste ¿Cómo quieres que le haga? Que no ves que esta es la oportunidad que hemos esperado tantos años, mamá Yo sé, siempre ha sido un fracaso en los negocios Ya ves, la fortuna que me dejó mi padre Se me acabó en menos de lo que te lo estoy contando Bueno, no fue tanto, culpa tuya Lo que pasó es que... Ya, 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 lo sé, ya, lo sé Ya, lo has dicho muchas veces, madre He tenido mala suerte, ya La situación del país, que la crisis, esto, ya, ya, ya Estoy cansado de tanta mala suerte De tantas crisis Todos los seres humanos triunfan en algo menos yo No, no Sí, ya, es la verdad Todos tienen una cualidad, un talento, ¿verdad? Algo que los haga no preocuparse por el futuro Bueno, pues Finalmente El destino me ha sonreído Por fin Qué curioso, ¿no? Cuando Ana era mi novia Y me dijo que estaba esperando un hijo mío Hijo Pensé que era lo peor que me podía pasar Ahora me doy cuenta que este fue mi gran momento de suerte, mamá Y no lo voy a desperdiciar Yo no tengo talento, ni suerte para los negocios Ni para nada más Lo único que tengo Es la gran fortuna De ser el verdadero padre de Luciana Aquí lo dice, mamá Aquí está dicho Aquí está Aquí Eres primavera Que florece entre la hiedra y el mar Eres un cometa ¡Suscríbete al canal!